Qué bueno que sigues con nosotros esta mañana aquí en Gente Regia y lo platicamos antes de irnos al corte. Hay música y está con nosotros el grupo Legados que ya llegó aquí a la casa. Miren, nada más traigo aquí su más reciente producción. La primerita que vienen a mostrarnos al público regio para darse a conocer. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. Oigan, yo ya les estoy preguntando antes de irnos al corte de dónde son y qué onda. Dicen que todos son regios. Así es. ¿Cuánto tienen que se formó la agrupación? Pues ya tenemos bastante tiempo, yo creo que con el proyecto tenemos aproximadamente un año. Ok. Pero ya juntos ya tenemos bastante tiempo, pues somos músicos ahí de... ¿Son amigos? ¿Empezaban a juntar o son familia? Somos pura familia. Todos son que primos. Primos, hermanos. Qué padre y oye, la abuelita puros talentosos tuvo. Oye, pero entonces empezaban a juntarse, me imagino que en reuniones familiares y luego en los antros y luego así y se fue haciendo ya más formal todo. Sí, así es. Empezamos con mi papá, con los Villarreal. Ah, mira. Los empezamos a acompañar ahí en los eventos, a tocar ahí las tumbas, la batería y todo. Qué padre. Y pues ahorita ya con nuestro nuevo proyecto, a ver qué les parece. Pues este es un sueño, entonces ya ha hecho realidad su primera producción, me imagino que lo estuvieron esperando mucho. Y qué padre que ya lo tengan consolidado y que hoy podamos conocer un poquito de su música. ¿Cuál nos van a cantar? Ahorita vamos a cantar el tercer corte que ya anda en el radio, se llama No Pude Olvidarte. No Pude Olvidarte, pues acomódense muchachos. Está con nosotros el grupo Legados esta mañana. Venga. Hey, dime tú, cómo le hiciste pa' olvidarme, cómo le hiciste pa' arrancarme. De tu corazón Si tú no sales Ni un minuto de mis planes Te llevo conmigo a todas partes Mi mundo gira en torno a ti Ya me aventé mil alcoholes Pero no logró resignarme A que tú no estás aquí Y que ya te perdí Ya intenté de todo Pero no, no pude olvidarte Solo me queda vivir Pensando en ti Si tú no sales Ni un minuto de mis planes Te llevo conmigo a todas partes Mi mundo gira en torno a ti Ya me aventé mil alcoholes Pero no logró resignarme A que tú no estás aquí Y que ya te perdí Ya intenté de todo Pero no, no pude olvidarte Solo me queda vivir Pensando en ti Solo me queda vivir Pensando en ti Solo me queda vivir Pensando en ti